Voy a regalarte todo nuestro corazón Desveñaste, me cuidaste todo el tiempo Con un ángel que del cielo vendió nuestro Señor Quien te mira y él te mira porque eres Suave canto de mi vida y de mi amor Como pétalos de rosa son tus labios Que me besan, me acarician y me enseñan a soñar Es por eso que decimos que una madre será La que siempre cuide de mí La que siempre cuide de mí Madre tanguista, desveñaste, me cuidaste todo el tiempo Con un ángel que del cielo vendió nuestro Señor Quien te mira y él te mira porque eres Suave canto de mi vida y de mi amor Como pétalos de rosa son tus labios Que me besan, me acarician y me enseñan a soñar Es por eso que decimos que una madre será ¡Gracias! ¡Gracias!